Gloria a Dios, hay poder en el nombre de Jesús, cuando usted lo tenga ahí me contesta con un amén, gloria al Señor. Señor, 66, 18 del libro de los Salmos, la palabra la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia, si en mi corazón hubiese yo mirado a la izquierda la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Oramos, Padre eterno que estás en los cielos, Dios de amor y de misericordia, Padre, mi alma le alaba y le bendice. Gracias Señor por tu grande amor y misericordia, Padre eterno, bendito Dios de gloria, Maestro. Padre, le adoramos, le bendecimos, le exaltamos y le damos gloria y honra. Gracias Señor, porque tú eres maravilloso, porque tú eres digno, porque tú eres eterno. Gracias Padre, porque tú me concedes la vida, la oportunidad, el gran privilegio de estar en tu presencia, Rey. Y poder hablar de tu palabra y de tus maravillas, mi Cristo. Yo vengo atando, reprendiendo toda obra del diablo, todo espíritu contrario, toda obra de las tinieblas. Dios eterno, Padre, en el nombre de Jesús, Padre eterno, mi alma le alaba y le bendice, mi Cristo. Mi alma le adora, Padre, mi alma le exalta, mi alma le da gloria, honra, alabanza. Gracias Señor, porque tu misericordia es grande. Gracias Padre, porque tu poder es grande. Gracias Padre, porque tu misericordia, bendito Dios, siempre opera en nuestros corazones, Padre, para la gloria y la honra de su nombre. Bendecimos y alabamos su nombre, Padre. Oh bendito Dios, yo le pido que sea usted hablándonos, sea usted Padre eterno, corrigiéndolo, enseñándolo en esta noche, para que su pueblo y cada uno de nosotros, Padre, seamos edificados por el poder de su palabra. En el nombre de Jesús, bendito Dios. Gracias Señor, gracias mi Dios. Amén y amén. Puedes sentarse, amado hermano, gloria al Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. El tema de esta tarde es la templanza en el corazón del cristiano de hoy. Gloria al Señor. Bendito nuestro Dios, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Ya que el corazón del hombre, siempre amados hermanos, lo hemos dicho. A veces nosotros miramos lo que está por fuera. Bueno y siempre va a ser así. Nosotros miramos lo que está por fuera. Pero nuestro Dios lo mira todo. Él conoce todo nuestro interior. Él conoce nuestros pensamientos. Aún la palabra nosotros solamente la hemos pensado, no la hemos hablado. Pero dice la Biblia que Dios ya la sabe. Gloria al Señor. Porque Dios conoce el presente, el pasado y el futuro. A Él nada le es oculto. Gloria al Señor. Pero Él siempre ha dejado en su palabra las advertencias para que el hombre no nos perdamos. Para que nosotros los seres humanos reconozcamos que por naturaleza nuestra vida, amados hermanos, siempre he guiado y llevada al camino equivocado. Gloria al Señor. Si no velamos todos los días de nuestra vida. Porque en el tiempo que vivimos, amados hermanos, hay un engaño a nivel mundial. Hay, amados hermanos, un extravillo del verdadero evangelio. Del cual el hombre muchas veces camina engañándose el solo. Porque a Dios nadie lo puede engañar. La Biblia dice que cuando el hombre trata de engañar a Dios, el que se engaña es el solo. Bendito Dios. Y lo que siembra para el futuro de su vida es corrupción y muerte. Bendito es nuestro Dios. Pero la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del que muere. Dios lo que quiere es la vida, amados hermanos, del ser humano. Dios no está interesado en que usted se pierda ignorantemente, no. Dios quiere que usted conozca a Dios por la palabra y se aperciba del pecado. Y nos apercibamos del mal y vengamos arrepentidos a los pies de Cristo para tener entrada a la gloria eterna con nuestro Dios. Bendito Dios. Nosotros debemos de arrepentirnos y esforzarnos por desarraigar el pecado de nuestro corazón con la ayuda de Dios. El pecado que se arraigan en los corazones. Gloria al Señor. Y hay algunos que los cargan de años, desde su infancia y no han sido libres. Pero todas esas cosas nuestro Dios las conoce. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Bendito es nuestro Dios. Y dice el verso 18 que habíamos tomado como base. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Gloria al Señor. Esto quiere decir, amados hermanos, bendito es nuestro Dios, mantener un pecado en el corazón y no estar dispuestos a desprenderse de Él. El rey David hablaba, gloria al Señor. Un hombre que experimentó y lo vivió, como decimos nosotros en carne viva, lo que significa quererle ocultar algo a nuestro Dios. El querer ocultarle algo a Dios, trae grandes consecuencias. David dice, amados hermanos, que sus huesos se envejecían y que sus lágrimas eran el pan de día y de noche. Porque escondiéndole las cosas a nuestro Dios, usted y yo no vamos a poder tener paz. Podremos aparentar una paz, pero que muy dentro de nuestros corazones lo daremos cuenta un día que hay necesidad de dejar algunas cosas que nos limitan a gozar completamente del verdadero gozo que trae el Evangelio eterno de mi Cristo. Poderoso y alabado es el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Pero que le pongo un ejemplo, la ofrenda que trae Caín y Abel, a simple vista se miraban muy bonitas las ambas. A una de Caín, quizás era hasta de más valor, hablando de lo monetario. Era, amados hermanos, gloria al Señor. Bendito Dios, una ofrenda que ellos traían, ambos como hermanos. Gloria al Señor. Pero la Biblia dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Se ha metido una mosca por ahí, ahí anda. Gloria al Señor. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Y él miró con agrado. Y si esa mosca se metió, yo creo que algún demonio también entró. Poderoso es nuestro Dios. Amados hermanos, gloria al Señor. Y él miró con agrado la ofrenda de Abel. Y quizás para todos los que estaban presentes, pudieron haber dicho, ¿qué pasa? Si quizás hasta más valor trae la que trae Caín. Pero como Dios conoce el corazón de cada uno. Dios conoce, amado hermano, lo que nosotros aportamos cada día en nuestro corazón. Yo no soy juez ni conozco las intenciones de su corazón. Ni usted conoce las intenciones del mío. Pero hay alguien que las conoce todas. Y él sabe que nosotros somos necesitados cada día de presentar todo nuestro ser en sacrificios vivos agradables a nuestro Dios. Porque Dios nos ha separados del pecado para vivir una vida que a Dios le agrada. Bendito y alabado es el nombre del Señor. El carácter en la persona se encuentra más en lo que hace. Aunque a decir verdad, sus hechos han reflejado cómo está su hombre interior. Cómo nos dice nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. El hombre puede aparentar algo, como le dije al principio. Gloria al Señor. Pero, amados hermanos, gloria al Señor. Los frutos que nosotros damos, los frutos que nosotros producimos en nuestras vidas diarias, hablan por lo que nosotros somos. Y ellos nos denuncian a nosotros. Y nos declaran muchas veces el estilo de vida. Hay un hombre, amados hermanos, que hace muchos años, le denomina como el príncipe de los predicadores. Y dice el libro que él escribe, amados hermanos, que él, siendo de corta edad, un hombre joven, Dios lo levanta con toda la autoridad para exponer los mensajes allá por los años 1800. Gloria al Señor. Y levanta de este hombre un gran predicador. Y en cierta ocasión, dice que Dios le abrió tanto las puertas a él para predicar allá en Inglaterra, que le permitió predicar en el teatro nacional, donde reunió alrededor de 16.000 personas. Era una historia, amados hermanos, un predicador de 20, 24 años, reunir estas cantidades de personas. Pero sucedió algo de lo cual él no se imaginaba. Y no es que Dios no estaba con este hombre. No es que Dios no lo había puesto a predicar, sí. Pero lo que le quiero traer a este ejemplo es, que cuando el corazón del hombre es limpio, Dios siempre va a sacar a luz la verdad. Amados hermanos, y en el momento que este hombre empezaba esta actividad, gloria al Señor, todos los demonios se levantaron en contra de él. Bendito es nuestro Dios, aleluya. Y todos los, y todas aquellas personas allá en Inglaterra que se levantan contra el Evangelio, gloria al Señor, y dice que hicieron una trampa, y hicieron como que se estaba incendiando el edificio, y dijeron que todo el mundo saliera, bendito Dios, y cerraron la mayoría de puertas de salida, y solo dejaron una o dos. Y en el correr de la gente, por escapar del juego, que era algo falso, algo que ellos habían inventado, dice que murieron como ocho personas. Y dice él, amados hermanos, que él se sintió morir. Y le dijo, Señor, ¿cómo me permitiste hacer esta actividad? Y en vez de ganar almas, pierdo ocho. Y no sé ni cómo estaban. Y dice que en él llegó una tristeza, y llegó a pensar que él era un predicador frustrado, un hombre que Dios nunca más iba a volver a usar. Bendito es el nombre del Señor. Pero dice, amados hermanos, que ellos mismos, los que hicieron el daño, reconocieron, y vinieron a él y le dijeron, cómo es que habían acontecido las cosas. Y Dios mismo se encargó de hablarle, levántate, sigue predicando, porque has perdido una batalla, pero no has perdido la guerra, porque yo voy contigo, y lo que el diablo haya tramado, yo no lo tengo que ver, pero yo sé que el Cristo de la gloria lo levantó a él, amados hermanos, y le dio la victoria. Y por eso alcanzó ese nombre que le dan hoy los hombres, no la Biblia, los hombres, el príncipe de los predicadores, bendito Dios, y Spurgeon fue uno de los mejores predicadores que no ha vuelto a tener la tierra. Gloria al Señor, aleluya. Poderoso y alabado es el nombre del Señor. Porque en su corazón había sinceridad. Y él sabía que Dios lo había llamado para predicar el Evangelio de Cristo. Y le traigo este ejemplo para que lo demos cuenta que cuando nuestro corazón es limpio, las cosas van a caminar bien. Aunque el diablo se levante, aunque el diablo se oponga, aunque el diablo diga no van a poder, aunque el diablo diga no vas a poder, aunque el diablo le diga tu familia va a fracasar, aunque el diablo lo diga no vas a poder vencer, usted tiene que decirle con seguridad, si nuestros corazones son limpios delante de nuestro Dios, si yo voy a vencer, porque mi Redentor vive, y Él vive en mi vida, y puedo levantar mis manos y decirle al diablo que es un derrotado. Poderoso es nuestro Dios. Gloria al Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Mateo, miren lo que dice el libro de Mateo. Capítulo número 12. Gloria al Señor. Y en su verso, amados hermanos, número 34. Miren lo que dice la Biblia. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno? Siendo malos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Habla el corrompido. Al que cree que de Dios se puede burlar. Al que cree que puede sobrevivir a dos estilos de vida. Una vida en santidad el día que me conviene y una vida fuera de la santidad cuando no me ve nadie. Gloria al Señor. Pero Dios dice, amados hermanos, como el hombre puede dar buenos frutos si de la abundancia del corazón es que habla la boca. De lo que está depositado en nuestros corazones y en nuestras mentes. En lo que vamos a hablar, por mucho que queramos nosotros fingir. Dios se encargará de desnudar todas esas cosas. Porque Él es el que lo conoce todo en nosotros. Él es el que lo mira. Puede ser que el hombre corra dos años, tres años, cuatro años, cinco años, hasta diez años. Pero puede ser que corra todo este tiempo engañado. Pero llega el día donde Dios lo va a sacar a la luz. Bendito es el nombre del Señor. Porque de Dios nadie se va a burlar. Ninguno de nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. Y para poder decidir hablar la verdad, nosotros tenemos que tener una templanza en nuestro corazón. Y la templanza es, amados hermanos, que debemos de darnos cuenta que hablando la verdad es como nosotros vamos a ser libres denunciando el pecado. Es como usted y yo vamos a ser libres para vivir, para con mi Dios. ¿De qué nos sirve que el hombre nos felicite? Si mi vida es una desgracia espiritual. ¿De qué nos sirve que nos golpee la espalda? Si al llegar a mi casa voy a llorar de tristeza porque es puro engaño el que vivo en mi vida. Eso es lo que decía el rey David. Que mientras callaba sus huesos se envejecían. Y sus lágrimas eran el pan de día y de noche. Bendito es nuestro Dios. Pero cuando él reconoció bendito es nuestro Dios el pecado y la falta. Le pidió al Señor, Señor, lávame más y más. Límpiame con hisopo más. Le quiso decir hasta donde están esas esquinitas que yo ya no las alcanzo a ver ni siento nada. Pero ahí límpialo todo porque yo quiero ser transparente delante de ti. Yo quiero ser un siervo tuyo. Yo quiero ser una sierva tuya. Yo quiero conocerte. Yo quiero estar más delante de tu presencia para contemplar, para mirar, bendito Dios, la hermosura de nuestro Dios. Entonces enseñaré a los transgresores y predicaré la palabra con autoridad. Poderoso es nuestro Dios. Pero si nuestros ojos miran a la izquierda, gloria al Señor, sabiendo que lo es pecado y nos hacemos astutos para taparlo, bendito es nuestro Dios, no alcanzaremos gloria al Señor. Porque la fidelidad y la templanza de un hombre, bendito es nuestro Dios, el carácter o templanza no se califica cuantitativamente o quiere decir no un poco, algo o mucho o menos, sino es tenemos la ayuda de Dios o no la tenemos. No es por partes o no es cuanta carga yo resisto. Es que está Dios conmigo para ayudarme cuando mi corazón es limpio o me deja Dios por un lado. Porque cuando nosotros tenemos seguridad en el corazón de que lo que estamos haciendo es conforme a su voluntad, nuestras vidas cada día irán mejorando espiritualmente hablando. Iremos creciendo porque exhortar o predicar o insultar a alguien como algunos le llaman predicación hoy eso es fácil. Aparentar que tengo una capa de santidad, aparentar que soy el más espiritual dentro de la congregación. el problema es cuando Dios nos vaya a desnudar entonces amado hermano lo vamos a llorar es necesario que nosotros antes bendito Dios aleluya vengamos a los pies del maestro y le digamos yo desecho toda esa basura yo desecho todo ese engaño yo desecho todo lo que no sirve yo no volteo a ver a ningún lado yo miro al blanco que es Cristo yo miro al blanco que es Cristo porque Él tiene respuesta para mi vida poderoso es nuestro Dios tener templanza es lo mismo como tener una autoridad pero no autoridad de la manera de que somos nosotros emperadores porque solo yo tengo la verdad la verdad está aquí y todos tenemos que apegarlas a esta verdad aquí no es quien tiene la razón aquí la razón la tiene nuestro Dios porque Él amado hermano es el dueño de todas las cosas Él es el dueño de su alma y de mi alma por lo tanto usted y yo solamente somos administradores de los bienes eternos somos administradores de la paz y la gracia de mi Cristo pero el que tiene toda potestad sobre todas las cosas se llama Jesucristo por lo tanto Él es el que demanda y pide de cada uno de nosotros esa seriedad en los corazones de cada uno de nosotros gloria al Señor poderoso es nuestro Dios porque es tan necesario amados hermanos vivir para nuestro Dios hay muchas razones y muchas cosas por las cuales la iglesia de hoy necesitamos nosotros poder entender bendito es nuestro Dios que quiere decir Dios cuando el hombre se aparta a ver a los lados porque hay cosas que en nosotros están y aún nosotros las aprobamos como buenas creyendo de que esa es la voluntad de nuestro Dios poderoso nuestro Dios un verdadero hijo de Dios debe cultivar el carácter los buenos hábitos y la conducta si está dispuesto a servir al Señor en su obra debemos de cultivar estas buenas cosas un buen carácter un buen carácter no es el que anda enojado peleando todos los días ese es un pleitisto un buen carácter es que con respeto y con seguridad anuncia la verdad de Dios y lo que dice anunciar lo vive todos los días lo que dice enseñar lo practica todos los días gloria al Señor porque es necesario cultivar estas cosas dentro del pueblo porque yo siempre se lo he dicho a usted cada uno de nosotros lo que predicamos y lo que canta somos y debemos de ser ejemplos para los demás gloria al Señor aleluya poderoso es nuestro Dios y no solamente ser instrumentos para que Dios los use en un privilegio pero apartados del altar somos cualquier cosa participamos de todo lo que el mundo nos ofrece hacemos todo lo que nos viene en gana no respetamos a los mayores no respetamos a nadie porque los creemos soberanos porque los creemos amados hermanos que todos lo podemos no en el corazón de esa persona hay un engaño hay algo que no lo va a dejar vivir en libertad pero Dios quiere que seamos libres verdaderamente libres para servir a nuestro Dios de todo nuestro corazón poderoso es nuestro Dios porque es importante bendito es nuestro Dios tener una vida que dé frutos pero frutos que llenen la medida que Dios pide de nosotros gloria al Señor porque hay hombres que han muerto han llegado hasta su edad avanzada con raíces de amarguras en los corazones bendito Dios el nieto de Saúl era uno de ellos gloria al Señor amados hermanos porque eso es lo que produce el pecado cuando el rey lo llamó él no se presentó como una persona normal y decente como debe de presentarse un ser humano le dice ¿quién soy yo? un perro muerto esa es la condición cuando el corazón del hombre muchas veces no es libre él mismo se menosprecia él mismo dice no yo no puedo no yo no oro por nadie porque no vaya a ser que en vez de ayudarlo lo empeore eso es lo que el diablo siembra en el corazón del hombre pero usted no debe de pensar de esa manera si su vida y su corazón es libre usted debe de pedirle la ayuda a Dios yo debo de pedirle la ayuda a Dios para ejercer con libertad lo que Dios me ha dado no pensemos yo soy lo más malo de la iglesia no pensemos Dios a mí nunca me va a ver va a mirar a los demás no para todo Dios tiene su tiempo para todo Dios tiene su tiempo para todo Dios quiere usarlo a todo Dios quiere trabajarlo el problema es que nuestro corazón no nos deja y nosotros lo que venimos a culpar es al que se sienta a la par y no lo escudriñamos nosotros mismos gloria al Señor pero los que tenemos la seguridad en Dios y tenemos la templanza ya que esto es parte del fruto del Espíritu Santo de Dios gloria al Señor es algo amados hermanos que nos ayuda a pararnos un militar llega a crecer mucho en la milicia militar porque es un hombre gloria al Señor que si le dicen que dé 20 vueltas en un estadio aunque sea arrastrada las termina pero nosotros muchas veces le decimos Señor por ahora una hora y a los 15 minutos los levantamos Señor te voy a hacer tres ayunos y el primero le dolió la cabeza y los entregó ya como queremos escalar porque el diablo es astuto y no para decir no hombre si tú necesitas ayunar porque eso es lo que dice el enemigo que no necesitamos pero nosotros somos los más necesitados porque los que estamos dentro de la viña del Señor somos los necesitados porque el ayuno es algo que nos ayuda en la vida espiritual ahora para el mundo y para el diablo y para Satanás amados hermanos para él le conviene que la iglesia no ayune le conviene que la iglesia haga conformismo le digo amados hermanos muchos hasta me felicitaran el día que me pare hay que predicarle ayunar es pecado orar es pecado vigilar es pecado y no es que es un chiste yo oigo pastores que predican de esa manera y enseñan al pueblo y todo el mundo se abraza contento y gozoso bendito Dios y el diablo hace fiesta y dice estos ya son míos estos ya son míos porque el que no ayuna ni ore el diablo se lo devora expresa fácil del enemigo pero algunos viven en ese engaño ya no necesito Cristo ayunó por mí él lo hizo todo claro él lo hizo todo él nos dio la salvación pero está en mí gloria al Señor crecer o quedarme siempre una persona dudando de toda la escritura dudando de la escritura ahora hay material para que usted crezca no necesita ir a un instituto en su casa lo puede tener usted quiere la Biblia explicada hay libros que le explican verso por verso hombres inspirados por Dios hombres que buscan el rostro de Dios gloria al Señor bendito no ocupa de ir a buscar un psicólogo para que le ayude a que la mente le mejore no el psicólogo de psicólogos se llama Jesucristo bendito Dios porque él es el que lo puede hacer todo en usted y en mí porque usted es hijo de Dios hija de Dios soy hijo de Dios y Dios va a estar atento para ayudarme dice la Biblia que si alguien está falto de sabiduría vaya y la compre para que no dice así pídala a Dios y él no la da por cucharada él la da como está la fe de cada uno pero dice mire si alguno que nunca ha orado ni una hora y Dios le dé el poder para levantar muertos él mismo se va a morir de lo justo porque alguien que no ore ni una hora diario como va a entrar en esos niveles de espiritualidad necesitamos entrar y buscar a nuestro Dios todos los días los líderes necesitamos ejercitar esa templanza que es el fruto del espíritu el temple y el carácter y dominio propio de cada cristiano templo temple carácter y dominio propio de cada cristiano hermanos si usted está en una vigilia le pega sueño es normal dos, tres de la mañana usted me va a pegar sueño a mí me va a pegar sueño gloria al Señor pero que el culto un domingo a las dos de la tarde me pegue sueño yo creo que debo de examinar mi vida a menos que no haya dormido toda la noche anterior pero si ha dormido normal y al mediodía en vez de estar gozándome con el mensaje voy a permitir que el enemigo me duerma tiene que haber algo mal en mí o estoy mal de salud porque si está enfermo yo no me meto con ello pero si no está enfermo de salud está enfermo espiritual y debemos de preocuparnos nosotros yo me debo de preocupar si yo paso al altar y en vez de estar orando estoy agostezando yo me debo de preocupar hermano porque vengo con una falta de respeto pasar al altar a agostezar cuando nos acercamos a un Dios santo y Dios no es un Dios santo para unos y para otros no porque algunos buscan excusas Dios conoce mi debilidad no Dios conoce pero Dios nos quiere ayudar Dios lo que no quiere es que mire el pecado sino que mire a Cristo porque en la angustia amados hermanos él cargó con aquella cruz y no dijo la voy a tirar porque los hermanos de la VT no vale la pena cargar esta cruz no él la llevó hasta el lugar donde Dios le había hablado del Padre amados hermanos donde iba a ser el sacrificio el único sacrificio que nosotros necesitamos para tener entrada a la vida eterna poderoso es nuestro Dios hebreos capítulo 3 versículo número 12 gloria a Dios dice la Biblia mira hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo entonces la incredulidad es pecado gloria al Señor cuando es la palabra de nuestro Dios cuando es Dios hablándonos porque en vez de que Dios nos hable es el hermano y con eso se limpia y va libre él según no es Dios hablándonos es Dios advirtiéndonos allá de mí si quiero ignorar la palabra allá de mi persona porque Dios lo que quiere a nosotros evitarlo es el dolor Dios lo que nos quiere evitar es la angustia yo le he predicado muchas veces amados hermanos que todo aquel que justifica limpio y condena al justo es abominación a nuestro Dios yo no le digo yo no le digo que no lo haga porque es su problema pero lo que Dios le está hablando y los está hablando y me está hablando a mí es que no haga tal cosa porque vendrá el dolor después a mi vida por eso que debemos tener cuidado de quien nosotros hablamos y si no estamos seguros mejor pongámoslo un cíper no vaya a ser que esté hablando de alguien que si es un hijo de Dios y hablar de uno que si es hijo de Dios se va a meter en problemas serios poderoso es nuestro Dios por eso es importante que no entre esa duda porque la duda no es pecado el dudar de nuestros hermanos la Biblia dice también que el yo pensar mal de un hermano usted lo ha leído en la Biblia es pecado si es un hombre de Dios o una mujer de Dios pero el que ande en lo malo hay que decirlo eso no hay que callarlo pero si yo pienso mal de un hermano que está bien delante de mi Dios a él no le va a pasar nada pero yo voy a enfrentar juicios porque estamos hablando algo que no es verdad y eso a Dios no le agrada así que dice mira hermanos que no hay en ninguno de vosotros en ninguno de vosotros dice la escritura corazón malo de incredulidad o sea que el corazón incrédulo es malo piensa lo malo del prójimo habla lo malo del hermano eso éramos antes hermanos de venir a Cristo pero una vez viniendo a Cristo la Biblia nos dice a nosotros que aún a nuestros enemigos hay que amarlo a nuestros enemigos aquel que habla mal de usted usted no tiene que contestarle hablando mal de él pero tiene que orarle a Dios yo tengo que orar a Dios porque eso es lo que Dios quiere de nosotros que en nuestros corazones no hagan esas cosas la palabra de Dios nos dice que nosotros nosotros los cristianos debemos tener una vida consagrada a Dios mostrando dominio propio y buena conducta y el equilibrado temperamento que no me digan no hermano es que Dios no ha tratado eso conmigo yo me enojo rápido la Biblia quiere que tengamos un temperamento un equilibrio un equilibrio quiere Dios que tengamos nosotros aunque venga lo malo no enojarnos o por lo menos tratar de no enojarnos aunque vengan los problemas pero va que no es fácil cuando vienen los problemas a nosotros miren lo que dice el apóstol Pablo el apóstol Pablo en la carta a los efesios carta a los efesios gloria al Señor capítulo 4 capítulo 4 versículo número 30 dice la Biblia y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención 31 quítese de vosotros toda amargura enojo ira gritería y maledicencia y toda malicia antes se venignos unos con otros misericordiosos perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo perdonándonos unos a otros esto es si estas cosas están en nosotros es mirar a la iniquidad es mirar al pecado porque de todas estas cosas Dios nos puede librar Dios nos puede apartar usted diga a mi me cuesta si cuesta hermano porque venimos saliendo de una vida que está habitada a lo malo pero dice el apóstol Pablo de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura somos nuevas personas todos esos pensamientos malos y perversos que antes venían a nosotros ya tuvimos que habernos desechado de ellos apartados de nuestra vida porque es muy necesario amado hermano que todas esas cosas ya no estén en nosotros sino que vivamos en una vida que tengamos un templo en nuestra vida espiritual que cuando se quieran salir esas malas expresiones o esos malos pensamientos decirle no porque el templo no suele gritarle a alguien no no suele dar una orden porque en la vida militar estos hombres tienen templanza para dar una orden con firmeza y nadie la quebranta pero más en el evangelio es obediencia lo que Dios pide en el evangelio no es que yo voy a ser un autoritario con usted sino que debo de enseñarle la palabra para que al obedecerla yo porque si le voy a enseñar esta palabra yo mismo tengo que obedecerla porque si yo le digo a alguien o le doy un consejo de algo es porque yo no estoy practicando esas cosas porque mi vida es libre de hacer todas esas cosas gloria al Señor poderoso es nuestro Dios miren lo que dice la Biblia el apóstol Pablo en primera de Tesanolicense y con esto voy a terminar el último pasaje gloria al Señor capítulo 5 primera de Tesanolicense capítulo 5 versículo número 15 dice la Biblia mirar que ninguno pague a otro mal por mal antes de seguir siempre lo bueno unos para con los otros y para con todos hay que seguir lo bueno gloria al Señor verso 16 está siempre gozosos orar sin cesar dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús no apaguéis al espíritu no menosprecies la profecía examinarlo todo retened lo bueno verso 22 asteneos de toda especie de mal que los obtengamos de todo aquello que nos pueda contaminar y llevar nuestras vidas a un estilo de vida que nosotros lo hagamos como algo normal y digamos en nuestra vida no me ha pasado nada yo lo he hecho varias veces y sigo igual eso se llama que Dios tiene misericordia eso Dios quiere darnos entender que Él no quiere dar la muerte de nosotros al contrario Dios lo que quiere es que reconozcamos todas estas faltas y vengamos a Él porque Él no nos va a cerrar los brazos al contrario Él nos va a abrir los brazos y Él no nos va a rechazar pero necesitamos que nuestros corazones bendito Dios no se aclimaten a vivir una vida doble o una vida de engaño o una vida más hermanos que aparente nada más yo amo al hermano pero por detrás no lo ama yo amo la iglesia por eso quiero trabajar en la iglesia y a veces ni quiere trabajar porque algunos tienen un error pensando no si dejo de trabajar que me hacen un daño a mí que el dañado voy a ser yo que el del problema voy a ser yo no el del problema va a ser usted porque si Dios lo llamó usted tiene que obedecer a Dios aunque algún hermano no lo reciba usted tiene que hacer la voluntad de Dios yo tengo que hacer la voluntad de Dios porque hacer la voluntad de Dios eso traerá beneficios a mi vida espiritual pero agradar a los hombres hermanos no va a pasar de que lo inviten a un tiempo de comida pero ahí quedará todo pero estar con paz para con nuestro Dios dice que eso trae grande galardón eso trae grande bendición y no aprendamos a ver no yo aquí en la casa adoro a Dios para qué huir a la iglesia porque muchos viven ese engaño qué huir a hacer a la iglesia los pastores o los dineros piden son las estrategias que Satanás usa para separar a los hombres de venir a adorar el nombre de nuestro Dios pero es muy importante amado hermano que usted y yo entendamos que los propósitos y los planes de nuestro Dios son para bendición en nuestras vidas y que un día que nosotros sabemos que nos espera algo glorioso porque el apóstol Pablo dice que son cosas de las cuales no han subido a mente ni a corazón de hombre es algo glorioso aún el apóstol Pablo no se atreve a explicarla solo dice así cosas que no han subido a mente humana yo no sé cómo que ahora dicen algunos no que hasta el jardín miraron que las flores donde este color y que esto es de otro color pero la Biblia ya dice que no han subido a mente humana que están reservados solamente hasta el día que Cristo venga y lleve a su pueblo eso es lo que la Biblia dice y enseña que es algo glorioso por lo cual usted y yo debemos de pelear todos los días pero pelearlo no con el hermano pelearlo contra Satanás es el diablo porque ese es nuestro enemigo nuestros hermanos son nuestros hermanos algunos más débiles que otros algunos más dañados que otros algunos buscando y algunos no buscando pero de una otra manera son hermanos nuestros bendito Dios al que debemos de ponerle bendito Dios la mirada a rechazarlo son los ofrecimientos que el diablo pueda traer a su vida y a mi vida porque ese es nuestro enemigo y ese no quiere que usted un día entremos a gozar por una eternidad con Cristo porque habrá algo que hay que mirar del enemigo es que él no tiene ninguna oportunidad y ese persiste todos los días nosotros cuando venimos de trabajar y de ese día no hay culto de tan cansado que solo venimos y nos acostamos y hasta el siguiente día pero en cinco minutos logramos a nuestro Dios pero el diablo no esa gente son fieles al mismo diablo pero nosotros debemos de ser fiel a nuestro Dios y por eso Dios nos va a rechazar a nosotros no porque Dios mira la condición de cada uno de nosotros y Dios no se olvida la Biblia dice que somos polvo y que si no es la gracia y su misericordia nosotros no podríamos estar de pie nadie pudiera decir amado hermano vengo al culto porque me sentí fuerte no y a veces no podemos ni llegar casi a veces andamos hasta enfermos y venimos porque hay convicciones en los cristianos hemos aprendido a mirar a Cristo que en nuestras debilidades se va a perfeccionar el poder de nuestro Dios cuando en nuestras vidas hay honestidad cuando nuestro corazón lo es sincero y nos lo despojamos todo le dimos todo a nuestro Dios tú sabes señor que como ando quien soy que soy un necesitado de ti y que mi corazón necesite forzarse porque necesita agarrar fuerzas suyas acercarnos a nuestro Dios dice amado hermano el apóstol Pedro dice que que los acerquemos que depositemos todo en las manos de nuestro Dios todo y cuando a veces tenemos ansiedad de muchas cosas tenemos un hijo enfermo tenemos un pariente que no quiere venir a Cristo a veces nuestras mismas parejas y cuanta cosa y dice el apóstol Pedro depositemoslo todo confiemoslo todo en él que él sabe como responder a nuestras peticiones él sabe como hacerlo en cada uno de nosotros porque él es el que tiene el control de nuestras vidas amado hermano gloria al Señor y él sabe que va a hacer con nuestras vidas en el momento difícil porque Dios si habrá alguien que conoce mi necesidad y su necesidad es nuestro Dios así que yo le digo amado hermano tengamos esa templanza gloria al Señor y esa firmeza en nuestro corazón que la necesitamos los cristianos de hoy en día para estar firme en los días difíciles que se nos aproximan cada día son más fuertes las luchas pero cada día tenemos la prueba y la seguridad de que Dios no nos ha dejado de que Dios está con nosotros de que Dios nunca nos va a desamparar él siempre va a estar peleando por usted y por mí así que yo le digo que esta noche que Dios me lo bendiga y le damos la gloria al Señor y si usted siente pasar al altar véngase si hay alguno que nunca ha recibido a Cristo venga a recibirlo gloria al Señor porque bueno es nuestro Dios y él es el Dios todopoderoso que tiene el control de nuestra vida de mi vida y de su vida amén gloria al Señor hay poder en el nombre de Jesús oramos todo Padre eterno que estás en los cielos Señor Dios de amor y de misericordia Padre mi alma le alaba Padre eterno mi alma le bendice mi alma le exalta Padre eterno Padre eterno Padre eterno